Aquí, en este edificio, está pasando algo que no es normal. Imagina que de pronto ocurre algo que lo cambia todo. Digamos que ellos llevaban años buscando algo y yo lo encontré. Ellos. Los vecinos, la comunidad. Y ahora saben que lo tengo y quieren matarme. Alex de la Iglesia nos descubre el lado oscuro de la comunidad. Jueves 12. ¿Qué tontería? Miedo a nosotras. En mis películas. ¡Miedo!